¡Hola, hola mis Catwalkers! Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a Catwalk. Bienvenidos de nuevo a otro tutorial especial de Navidad. Y en esta ocasión les traigo tres ideas para que decoren su mesa navideña en esa cena tan especial de Navidad. Espero que les guste y vamos con la idea número uno. Para la primer propuesta necesitamos Fomio goma eva, silicón, copa de vidrio, pinturas acrílicas, pincel, tijeras, lápiz y cinta adhesiva. Primero vamos a colocar tiras de cinta adhesiva sobre la copa. Esto será para poderla pintar y hacer nuestras rayas en blanco y rojo. Pintamos la copa con pintura acrílica y pincel, con mucho cuidado. Y dejamos secar entre capa y capa de pintura. Una vez seca, pintamos el color blanco de la misma forma, dejando secar entre capa y capa. Ahora vamos a hacer el cinturón de Santa sobre la copa. Usamos nuevamente la cinta adhesiva para hacer la forma del cinturón. Y pintamos con pintura acrílica negra. Dejamos secar y retiramos la cinta. Para darle los últimos toques, vamos a usar Fomio en color dorado para hacer la hebilla del cinturón. La trazamos con lápiz y recortamos. Por último, la pegamos con silicón caliente. Y está lista nuestra copa de Santa para decorar nuestra mesa navideña. Ahora vamos con la idea número 2. Necesitamos cartón, rodillo o esponja, tela, tijeras, pegamento blanco. Primero vamos a cortar un aro de cartón de 35 centímetros de diámetro y el centro de 18 centímetros. Necesitamos también un círculo de 25 centímetros de diámetro. Forramos nuestro aro de cartón con tela estampada de Navidad. Esto lo haremos con pegamento blanco y un rodillo o brocha. Colocamos el pegamento por todo el aro. Y lo pegamos a la tela cuidando de que quede bien alisado. Para poder forrarlo, vamos a hacer varios cortes en forma de diagonal en el centro. Cortamos todos los excesos de tela alrededor. Y vamos a dar varios cortes por todo alrededor para poder doblar la tela. Colocamos pegamento blanco al centro y vamos a empezar a doblar todos los cortes. Y repetimos los mismos pasos con la orilla exterior. Y así de fácil forramos nuestro anillo. Forramos el círculo pequeño de la misma forma. Solamente nos queda pegar el anillo al círculo. Y listo. Así de fácil hemos formado nuestra base para plato o mantel navideño. Y vamos por la tercera y última idea. Necesitamos envase de vidrio, silicón, ramitas de canela, listón y velitas. Vamos a pegar con silicón caliente las ramitas de canela al envase de vidrio hasta cubrirlo completamente. Para darle un acabado más bonito, le haremos un moñito con listón. Y por último colocamos una velita y ya quedó listo. Espero que te hayan gustado estas ideas para decorar tu mesa navideña. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Espero que te hayan gustado estas tres ideas de navidad. Y ya sabes, dime qué quieres ver aquí en Catbook. Déjamelo aquí abajito en los comentarios que ya saben que yo leo todas y cada una de sus sugerencias. Tampoco olvides que si haces alguna manualidad o tip de belleza, tómale una fotito y mándamela a mi Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda seguirme por ahí para estar en contacto. Y si te gustó este videíto, por favor regálame una manita arriba. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y recomiéndame para que cada vez seamos más y más catwalkers. Esto es todo, yo me despido. Yo soy Alexa y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós.